Muy buenas noches, un saludo a los miembros de la prensa y a la gente que nos está viendo, pero sobre todo a ustedes, muchísimas gracias por haber venido hoy. Sean bienvenidos a la Casa Presidencial. Hoy estamos aquí para conversar, como hacemos los chicos siempre, ponernos de acuerdo sobre la reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo. ¿Qué significa eso? Bueno, estamos discutiendo y ojalá logremos acordar, actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras. Una gran bienvenida a los funcionarios del gobierno, Ministerio de Trabajo, Presidencia, pero sobre todo a la gente que no trabaja en el gobierno y que tiene un interés común en sacar a Costa Rica adelante, en ningún orden de importancia, pero simplemente aquí están las cámaras como CAEP, la Cámara de Comercio, la Cámara de Exportadores, la Cámara de Industrias, está CINDE, el Consejo Nacional de Cooperativas, el Movimiento Solidarista, la Central Movimiento de Trabajadores Costarricenses, Confederación de Trabajadores, Rerum Novarum, Confederación de Trabajadores Democráticos, la Central General de Trabajadores, la Confederación Unitaria de Trabajadores, el Centro Social Juanito Mora Porras, los jefes de fracción de los diferentes partidos en la Asamblea Legislativa, bueno, y también está la ANEP. Aquí, ¿saben qué, costarricenses? Esto no es una lucha entre patrones y trabajadores, sino que lo que queremos es un trabajo conjunto encaminado a lograr lo mejor para el sector productivo del país y para los trabajadores, generando más y mejores oportunidades de trabajo. El propósito, modernizar nuestra regulación laboral. Evidentemente, las empresas y las necesidades de las personas trabajadoras han evolucionado y debemos adaptarnos al cambio de los tiempos. Todos aquí estamos comprometidos con brindar seguridad jurídica a las empresas y a los trabajadores para que se respeten todas las garantías laborales. Hemos propuesto esta mesa de trabajo con un plazo máximo de 15 días. El tiempo aprieta y será un espacio donde todo el mundo puede hacer su voz escuchada con el ánimo de construir el mejor proyecto posible. Sin embargo, debe quedar claro que yo creo de corazón que todas las personas que nos acompañan esta noche tienen un compromiso con un máximo de 48 horas de trabajo por semana, que un trabajador tendrá un plazo de tres meses para regresar a su jornada ordinaria si no desea continuar en la 4x3, 90 minutos diarios de descanso, no puede haber una disminución del salario. Cuando tengamos, en este momento que tenemos cientos de miles de desempleados, esta opción laboral ya está ofreciendo empleo a los más vulnerables. Piensen, los jóvenes, los menores de 40 años, las mujeres y hay un porcentaje también importante de personas mayores de 45 años. A partir de hoy ponemos sobre la mesa de negociación las actividades en las que estarán permitidas estas jornadas y en cuáles no. queremos bajar también la contaminación, las presas, los gastos en que tiene que incurrir el trabajador en transporte, alimentación, entre otros. Así es que yo creo que esto es un mensaje muy bonito para Costa Rica. Fíjense, aquí están los líderes y representantes representantes de un alto porcentaje de la población viniendo a construir sin gavetas, sin cartas en la manga, de manera transparente. Y ojalá Dios nos ayude, logremos un acuerdo pronto en este y en muchísimas áreas.